Hay un strike, la cuenta en Mauricio. El envío aquí viene, le tiene conecto, un batazo alto, el lift, va atrás, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. El segundo de Mauricio. Cuadrangular, Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron. Si más que un bloque quiere construir un país más grande, descubre el bloque ecológico. Ese batazo es imparable, así como la energía de LTH, su exclusiva tecnología para los fines, garantía de confianza, calidad y probabilidad. Que la energía no se le tenga a LTH, energía que no se le tiene, distribuye el grupo Cometatón. Bueno, el primer cuadrangular fue...